Las hijas de la chingada, mira, se me están cayendo todas las uñas. Ya no me pongo niña yo. Y los pinches hoyos estos se me cerraron ya. Se me inconó la oreja, fíjate. Se me inconó. ¿Quieres otro? No, ya no. ¿Por qué no? Estoy. Ahora no fui al super, ¿por qué? Hasta que venga a ver el super. Ya te vi. Ay, no, qué va, Dios mío. Siempre que triste es mi vida. Está navegando un hijo de la chingada que no es ni mi hijo, ni nada. Pero es tu hermano. No, qué hermano. Es tu hermano menor. Todos los salomones hijos de su chingada, mal, el que no es ratero es ratera y el que no es ratero es mongolo. O Joto. O Joto. A la verga. Y tú, ¿y tú qué eres? Pues yo, fíjate, lo dirás, pelleto, pero la peor es Pabla. Yo ya dejé esa vida cochina. Por eso, pero tú de todos los salomones que les toca hacer, ¿tú qué eres? Yo soy una persona que fui una oveja negra de la familia, porque una familia que tiene un hijo Joto sufre mucho y un mongolo también. Por eso, entonces, ¿tú qué eres? Joto, mongolo, ratero. Yo ahorita ya no soy nada, porque yo, yo ya no soy nada, yo ya no, yo ya no trabajo, yo ya no funciono, yo ya no trabajo. Pero sí, sí, sí tienes todavía vida sexual, ¿no? No. Tú lo has dicho. No. Yo a lo contrario, me invitan a, me invitan allá a Semana Santa, yo les digo que yo no voy a salir para ninguna parte. Aquí me voy a llevar. La marciana se va para acosarla. Y yo para acosarla yo no voy, porque no me gusta. Allá fui una vez. Allá con doña, allá con doña, ¿cómo se llama? Carlota. Cotocha Carlota. Donde está la, donde está la, 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 donde hacen, donde hacen membrillos. Donde hacen, conservas de los, de los mercados, ya sabe cómo de los, padilla. De los padilla. Allí vive atrás, doña, doña, de esta. ¿Y no vas a la iglesia en los días santos, no vas tú? No, que la voy a ir a ver. ¿A la cruz y no vas? Viejo huevón, hijo de su chingada, madre es el padre. Viejos cabrones, rateros, hijos de la chingada. ¿Quiénes? Los padres a la verga. ¿Todos? No, no me guste. Luego cuando se muere uno, ruega para él. Ruega para él. Ruega para él y para nosotros los pecadores. Y ahora es la hora en nuestra muerte. Amén. Y ahí están. ¿Cómo, cómo? Es un autor. Ruega para él. Es un artista. Y luego, en tu sábana santa, donde venías envuelto en tu cuerpo purísimo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, chinguen todas sus madres. Yo por el día que me lleve la verga, no quiero que me reze ningún hijo de su chingada. Te voy a mandar a hacer las misas gregorianas. No, que gregoriana ni qué verga. Que gregoriana ni qué verga. ¿Cómo la ves? No, que gregoriana, son cuarenta, cuarenta, cuarenta rosarios, ¿no sabes? Sí, por lo mismo, para que te limpie bien toda tu alma. Que te limpie bien la alma, que ya la alma que llevo ya la tengo más limpia que la vida. No, ¿cómo no? Sí, no eres joto de todas maneras. No, madre. Pero, seré joto, pero muy responsable de todo, porque yo donde trabajo fui muy, una gente muy responsable. ¿Con qué? En todos los sentidos. ¿Con qué? ¿Repulsarle con qué? Con mi trabajo. Yo trabajé mucho en la clínica. Ah, ah. Dice, dice la esposa de Ratamosa. ¿Retamosa? ¿Retamosa? ¿Cómo, cómo es? ¿Retamosa? ¿Ya ves, pendeja? Dice la esposa que le mande saludos, paja. Ah, pues mándale, mándale ahí. Dice, un saludo de parte de la famosa Gilbertona para Miguel Retamosa y su esposa que viven en Hermosillo y para su hijo Junior, de parte de la famosa Gilbertona. Que la pasen muy bien a Leida. Hablando de Hermosillo, estuvimos allá en Hermosillo este fin de semana pasado y la verdad, muchas gracias a toda la gente de Hermosillo. Ah, y muchas gracias a toda la gente de Hermosillo, a todos mis seguidores. Y que, y que sí, y que la, y que también que le sigan gustando las canciones de Los Alegres del Barranco porque va a haber muy novedades, muy buenas para el público. La gente de Nogales también preguntó por ti, la gente de Nogales también te mandaron cosas de Nogales también, te mandaron dinero de Hermosillo también, la gente de Sonora también, son muy a todas madres también. Sí, 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 es muy bueno. Los que es la gente de Hermosillo, Nogales, de Obregón, de Navajoa. Muy buenas gente de eso. Son muy jaladores, la gente de Sonora es muy jaladora también. Un saludo para toda la gente de Sonora, que, que ellas no, no son. No rajas leña, no rajas leña, no rajas leña, no rajas leña más que pura verga. No, yo, yo en primer lugar, yo no tengo tiempo de ir a buscar a nadie en Hermosillo porque, pues, no puedo. Allá por ahí unos, unos, unos amigos que yo tengo, ¿quién quiere, quiere que te lleve para allá? Próximamente te voy a llevar para allá. Pues sí, pero pues no, no, no se puede. Saludos a todos. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona para todo Hermosillo, Sonora. Y todo Sonora. Y todo Sonora de parte de la famosa Gilbertona. Adiós. Adiós.